Buenos días, hoy quiero enseñarles qué esperar de sus hijos según la edad. Vean, de 3 a 6 años los niños sienten mucho poder y quieren dominar. Por eso tenemos que servir de ejemplo y que nos guíen con imitación y aceptar que desafían los límites. Mi amor, yo que vos no rompería tu juguete porque está muy lindo. De 6 a 12 años lo que los niños quieren es descubrir el mundo, todas las habilidades para saber cómo es ese mundo. Por eso nosotros tenemos que ayudarles a desarrollar precisamente esas habilidades y enfrentar los conflictos. Mi vida, si estás triste porque tu mejor amigo te mintió, yo te sugiero que hables con él de tus sentimientos antes de que te mueres para siempre. Y de 12 a 18 años están muy interesados en sus sentimientos y en la sexualidad. Por eso tenemos que precisamente hablarles de eso con mucha naturalidad. Puedes preguntarnos todo lo que necesites acerca de tus sentimientos y tu sexualidad. Yo te lo voy a decir todo con amor. Con estos ejemplos usted no va a tener que estar peleando tanto con sus hijos. Demuestra autoridad y va a tener mejores relaciones. Pónganlo en práctica y como siempre nos vemos aquí la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!